¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República? Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Daudi Suriarte. En este momento soy el director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y es un placer estar con el programa Fogón en Fogón, contando un poco la historia de cómo surgió la idea de hacer este Congreso de Derechos Humanos, este primer Congreso de Derechos Humanos, en homenaje a nuestro querido compañero recientemente desaparecido, el doctor Felipe Michelini. El Instituto está cumpliendo 30 años de la creación de los Derechos Humanos como materia curricular dentro de la Facultad de Derecho. Puede asombrar un poco que se haya demorado tanto en el Uruguay, pero afortunadamente hoy podemos decir que se ha hecho un proceso de educación y formación de docentes que ha permitido que este instituto haya llegado a una madurez importante que abarca varias generaciones de docentes dedicados a la materia de Derechos Humanos con un desarrollo importante a nivel de investigación, lo que nos motivó justamente a hacer este Congreso. Y contamos, afortunadamente hoy, con más de 600 inscriptos, con un plantel de docentes nacionales e internacionales que van a participar, lo cual nos deja sumamente contentos. Y esto no lo hubiéramos podido hacer sin el apoyo y la participación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que para nosotros ha sido invalorable, no sólo por su apoyo en la infraestructura, sino también por la difusión que le ha permitido dar este Congreso. Pero una muestra importante para nosotros de cómo ha madurado el Instituto de Derechos Humanos es que, afortunadamente, contamos dentro de la institución con dos de sus integrantes, uno de ellos es el doctor Juan Paropa, que ha estado en la institución desde el comienzo y también con la doctora Blengio. Así que yo creo que lo mejor es pasar a darle la palabra al doctor Paropa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Paropa, soy abogado, soy docente del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y también integro en la actualidad el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. Bueno, en primer lugar, me parece importante destacar que para la Institución Nacional de Derechos Humanos ser la sede de este primer Congreso de Derechos Humanos, que además lleva el nombre de un querido colega y compañero de tantas horas, como es el caso de nuestro amigo Felipe Michelini, es realmente, en primer lugar, un desafío muy grande para estar a la altura de las circunstancias y también es un orgullo poder colaborar de alguna manera en el desarrollo del Congreso. En este momento, además, creo que es importante señalar que estamos en un lugar muy significativo. En este sitio donde estamos ahora, en esta sala donde estamos ahora, es el lugar en el que Macarena Gelman, nieta del poeta Gelman, pasó los pocos minutos de su vida en compañía de su madre, María Claudia, que estuvo detenida en este mismo lugar, que era un centro clandestino de detención y desapareció de este mismo lugar y todavía hoy continúa en situación de detenida desaparecida. Macarena, su hija, Macarena Gelman, después de ser una niña y una adolescente y una joven desaparecida durante muchos años, recuperó su identidad y en este lugar, justamente, es que se colocó esta placa que está aquí a mi izquierda, que es el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia y de su hija Macarena. Creo que no está de más señalar esto y la vinculación que tiene con los objetivos que persigue este Congreso. O sea, llevar adelante la temática de los derechos humanos en Uruguay, hoy, en este año, 2020, continúa siendo un compromiso necesario, un compromiso ineludible, totalmente diferente, por supuesto, al que existió en las generaciones que debieron enfrentar el terrorismo de Estado y que, de alguna forma, también están representadas en esta casa. Pero hoy, y con las demandas de estos tiempos actuales, la causa por los derechos humanos, en cuanto a su defensa, su promoción, su protección, está más activa que nunca. Y, de esa manera, también, el aporte de la Academia, la contribución de la Academia para mantener el debate, la discusión, las propuestas sobre políticas públicas en materia de derechos humanos, resultan fundamentales. Y, bueno, de hecho, es una de las razones claves por las cuales la institución aceptó esta invitación del Instituto y, obviamente, sobra decirlo que estamos dando una pequeña colaboración y un pequeño apoyo, ya que el trabajo de los colegas en la persona del profesor Uriarte y de todos los colegas del Instituto ha sido quien llegó a la delantera en este tema. Mi nombre es Nicolás Vico. Yo también soy miembro del Instituto de Derechos Humanos. Fui alumno de los dos profesores que anteceden en el año 2003-2004. Tiene que ver un poco con lo que fue la formación de esta materia. Esta materia en la facultad ingresa en el Plan 89 y es una materia que los primeros docentes son los profesores que me anteceden. Sin duda, tuvo grandes docentes como el doctor Pérez Pérez, que era el anterior director del Instituto. Después lo sucedió Pablo Valarini y ahora es el compañero Uriarte el director del Instituto. El Instituto en estos últimos años y en esta última etapa ha crecido mucho. Ha tenido una revista de publicación anual. Ahora con el Congreso es una pata muy interesante porque, como bien dijo Daoís, tenemos 600 inscriptos, de los cuales muchos son argentinos. Y a veces también es importante tomar conciencia de que estamos insertados en un barrio y nutrirnos de la formación argentina académica. Además, el Instituto cuenta con materias específicas de distintos temas, como el tema género. Tenemos compañeras especializadas en la materia, como el tema bioética, como la materia de derechos sociales, que forma parte del Instituto. y algunas materias más que se van a ir integrando de a poco al Instituto. Por eso creemos que es muy importante este Congreso y esta nueva etapa del Instituto. Y siempre la Academia es un sitio de defensa de los derechos humanos y de avasallamientos de parte del Estado. Gracias. 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 Gracias.